Hola amigos de Youtube y bienvenidos a Dando al Lado del Chargo Como ustedes saben nada más hablamos del deporte más hermoso del mundo Que es el fútbol Y bueno vamos a comenzar con todo lo que aconteció el día de hoy Domingo familiar Entre comillas porque hay mucho pero mucho que comentar Y hay muchos partidos Y muchas sorpresas Y como todo el buen fútbol Hay muchas cosas raras Y buenos comentarios que hay que dar Así que vamonos primero antes que nada Con Chema que nos va a dar un enlace Para que nos diga todo lo que aconteció en Inglaterra Muchas gracias Antonio un saludo otra vez acá desde Inglaterra Vamos a comentar el último Bueno el único partido que hubo el día de hoy En la jornada de la Premier League Fue el del Manchester United contra el Twins Park Rangers Ganó el Manchester United 4-0 por fin Por fin se empiezan a calmar las aguas allá en Manchester Por fin empieza a jugar bien el equipo La verdad de María el día de hoy Orquestó todo el partido Participó en 3 de los 4 goles de manera directa Y en 1 de manera indirecta Metió el primero La verdad el Manchester ya jugó mucho mejor Los goles fueron el primero de María La verdad colabora un poquito el portero Es un disparo de un tiro libre Muy muy largo Y nadie cabece Y nada Y se le va al portero Después un gol de Ander Herrera También una jugada La empresa de María Después Rooney no logra concretar bien Manda el pase Después del tercero es un gol de Rooney La verdad también con colaboración del portero Y el cuarto fue un gol de Mata También hubo ahí y si fue pase directo de Di María La verdad Todo el trapo estuvo muy contento Todo el tiempo estuvieron apoyando Todo el tiempo estuvieron sonriendo Todo Hasta si Alex Ferguson También ya se veía Después de como de 13 meses Creo que no lo voy a sonreír Y por fin lo vi sonreír otra vez Y también bueno Este debutó online Muy bien la verdad Jugando en la contención De una manera espectacular Casi no falló ningún pase Y ya casi al final También debutó Falcao Y este Y pues bueno Ese fue el único partido Pero la verdad Todo empieza ya a caminar bien Viento en pop-up Y ya Ahí vamos A la casa del Chelsea Pero bueno Pues regreso contigo Allá hasta la Charco Cueva Y bueno Antes de recordarles Que mañana tenemos El cierre de la jornada De la Premier League Para que nos sigan viendo Un saludo Hasta allá Muchas gracias Y bueno amigos Ahora yo les voy a comentar Todo lo que aconteció En la Liga de Francia Y nos subieron 3 partidos Pero muy buenos Y muy interesantes El primero fue el del Lille Que jugó contra el Manx Y le ganó 2 a 0 Con gol Del nuevo integrante Del Super Liverpool Oriqui Que nada más Está préstamo Y otro gol De López La verdad El Lille siempre tuvo El control Incluso pudo haber Ampliado Esa ventaja Pero no lo quiso hacer Y nada más Con esos 2 goles Que metió Se iban los 3 puntos El siguiente partido Fue el de Gingham Contra el Bordeaux Y que aquí Hubo una sorpresa Porque el Gingham Le pegó 2 a 1 al Bordeaux Con goles de Diallo Y de Madane Que fueron de penal Y de parte del Bordeaux Fue Diabaté Y también yo creo Que el Bordeaux También es el único Gol que tiene Es Diabaté Y el siguiente partido Con el que se cerró La jornada Fue el Evian Que jugó contra La Olympique de Marsella Que anda repuntando Y anda con todo Porque goleó En su casa La de Lebián 3 a 1 Con goles de parte De la Olympique de Marsella De Guignac Que también anda con todo Wanga Y Taubin Y de parte de Evian Descontó Ya de minuto 90 99 Ya cuando se estaba Acabando el partido Sikulu Y ahora vamos a hablar De las estadísticas Que van a aparecer De este lado Para ver como está La tabla Después de 5 jornadas En la liga francesa En primer lugar Una sorpresa Porque yo creo Que nadie se imagina Quien está Está Elil Con 11 puntos En segundo lugar Está el Olympique de Marsella Que andaba hasta abajo Con 10 puntos Que ellos dos Calificaron directo A la Champions En tercer lugar Está El Bordeaux Con 10 puntos Que si quedaría En ese lugar Haría un repechaje Para la Champions League Y el cuarto lugar Que todavía tiene El acceso directo A la Europa League Es el San Etienne Y ahora vámonos Con la zona maldita Con la que nadie quiere estar Que es la zona de descenso Porque también Aquí hay otra sorpresa En antepenúltimo lugar Está El Reims Con 4 puntos Y en penúltimo lugar Aunque ustedes no lo crean Está El Monaco Después de que se dicen Todas las figuras Ahí van a ver Los resultados Está en penúltimo lugar También con 4 puntos Y el que de plano No ha metido ni las manos Y nada más lleva Un puntito Es El Levy Ahí está la tabla Así es que Y ahora Vámonos Con esta Zubi Que nos comente Todo lo de la Bundesliga Y por supuesto De la Bundesliga La mejor liga De todo el mundo mundial Solo hay que comentar Dos encuentros El primero Es el encuentro Entre el Frankfurt Y el Augsburgo Quedando 1 a 0 Favor Augsburgo Con el golecito De Bobadilla Y el otro encuentro El Hannover Contra el Hamburgo Quedando 2 a 0 Favor Hannover Con el gol de Andresen Y Sovic Ha terminado Ya con estos Dos encuentros La tercera ronda De Sí La tercera ronda La tercera jornada ¿Verdad? Básicamente Y bueno Tentativamente Los lugares Quedarían así Pónganme atención Chavos Pónganme atención El primer lugar Queda el Bayer Leverkusen En segundo lugar El Bayer Múnich Venga mi Bayer Múnich Venga mi Pep Guardiola En tercer lugar Queda el Hannover Cada uno Con 7 puntos Esperemos Antoine No Bueno Este equipo Tiene nada más Y nada menos Que 6 puntitos Y entonces De ser así Y de seguir así Tendría que jugarse La precalificación A la Champions En quinto lugar Tenemos al Borussia Monchengladbach Con 5 puntitos Nada más Y bueno Este pasaría Directo A la Europa League Y en sexto lugar Tenemos al Pader Porque ha sido La verdad Una sorpresa Para todos Y cada uno De nosotros Bien por el Pader Yo le he hecho Desde acá Muy buena vibra Me da gusto Me da gusto La sorpresota Que ha dado este equipo Este queda Con 5 puntos Y bueno Este también Se tendría que jugar La previa A la Europa League ¿No? Y continuando Con todo esto De cómo están Las estadísticas Vámonos A la zona De descenso O zona Maldita Y bueno Los equipos Que ahorita Están En la tablita Que pues Tienen que Ponerse las pilas Muchachos Tienen que Ponerse las pilas Bueno En el primer lugar Este Schalke Que de seguir así Pues tendría Tiene chance De jugarse un repechaje Pues para no irse ¿Verdad? En segundo lugar Este el Stuttgart Y en tercer lugar El Hamburgo Muchachos Desde acá Les echo También toda la buena vibra Para que se pongan las pilas ¿No? Y no Y no se nos vayan No se nos vayan Y bueno Pues esto es todo Por parte De la Bundesliga Y bueno Ahora les voy a comentar Lo que aconteció En la Liga de las Estrellas O sea La Liga Española En el cual se enfrentó El primero Vamos a empezar Por los malos El Granada Contra Villarreal Y queda en un super aburrido Y tedioso partido Que hiciera como para dormir Cero a cero La verdad No hay nada Ni que comentar Bueno Giovanni está lesionado Y la verdad Todavía le hace falta Va a pasar Creo que un mes De baja Y se ve muy diferente El equipo de Villarreal Sin Giovanni El siguiente partido Va a ser Fue el de Sevilla Contra el Getafe Y el Sevilla En el Sánchez Pizjuán Ganó 2 a 0 Con un gol De parte de Sevilla De siempre Vaca De penal Y un gol de Parreú La verdad Sevilla Incluso pudo haber También Haber aumentado Su ventaja Con más de dos goles Incluso pudo haber El tercero Y hasta el cuarto Hasta el tubo Para el quinto Pero nunca pudo meter El tercero Para ir Seguir contando El siguiente partido Fue el del Rayo Vallecano Contra el Enche Que este fue el del Para desmadugarte A las 5 de la mañana Pero la verdad Fue un buen partido Y fue una sorpresa Porque el Enche Le pegó Ahí en El Rayo Vallecano 3 a 2 Con goles de parte Del Rayo Vallecano De Kakuta Y de Alberto Bueno De penal Y de parte del Enche De Albacar De Jonatas Y Mosquera La verdad La verdad Que hay que comentar Como lo comenté La semana pasada Aquino fue lo mejor Ahora Aquino Tuvo un error Gravísimo Que desenfundó En un gol Que fue el de Jonatas Así que Como hay que Lavarlo También hay que criticarlo Por su culpa Le metieron un gol Incluso El entrenador Del Rayo Vallecano Dijo que se le hacía Una locura Que haya ido aquí Nada más a jugar En Estados Unidos Que ni siquiera Eran para calificar O la Copa Oro O la Copa América Algo importante Y que venía muy cansado Eso fue su pretexto El siguiente partido Fue en el Valencia Contra el Español De Barcelona En el cual Valencia Golió Bueno Literal 3 a 1 Con goles de Piaty De Parejo Y de Paco Alcácer Que anda con todo Y el Deporte del Español También El único jugador Y ya su veterano Su capitán Sergio García Que fue de penal Yo creo que han de estar Extrañando los de Español A Javier Aguirre Anda con los japonesitos Pero a ver Veremos Y recuerden que mañana Tenemos el último partido Con el que se cierra La Liga Española Y ahora si Vamos con nuestra Queísima amiga Zubi Para que nos comente Toda la contención En la Liga Italiana Ahora yo les voy a platicar De la Serie A O sea De la Liga Italiana Y el día de hoy Perdón Hubieron 6 partidos Unos buenos Unos no tantos Y bueno Yo les voy a platicar Sobre esto Empezamos con El primer partido Que es Sampdoria Contra Torino Y gana Sampdoria 2 a 0 Con goles de Gaby Gabyadini Y uno que tiene un nombre Medio groserón Para mí Que es Ocacachuca Entonces está muy raro Ese nombre ¿No? Y bueno El siguiente es Lazio contra Sesena Que gana Lazio 3 a 0 Con Con goles de Candreva Marco Paolo Y Stefano Mauri Y pues ya Con estos 3 golitos Se fue Lazio Y el que sigue El partido que sigue Es Cagriari Contra Atalanta Y quedan 1 a 2 Gana Atalanta Y los goles De parte de Cagriari Fue de Andrea Cazú Que fue un penal Y los de Atalanta Fue Bauqué Bauqué Este muchacho Bauqué Y Estiarribia ¿No? Estegarribia Gracias producción Este garribia Es que es paraguayo O sea Como que sus nombres No me entran Por más que sean latinos No me entran Y seguimos con La Fiore Contra Genova Que quedaron en ceros Que feo Medio aburrido Por lo que se ve Y bueno Hubo una expulsión De Roncaglía Este Fue lo único emocionante Creo que de este partido Y pues seguimos Con Una sorpresa Que Es Napoli Contra Quebo Verona Que quedan 0 a 1 Y bueno Fue la sorpresa Porque nadie creyó Que iba a pasar El quebo Verona Este Ganándole a Napoli Que sorpresa Con goles Con goles De Mexi López Y este Falló un penal Este muchacho Este Higuaín Este Que mal Que mal Quedó muy mal Pero bueno Quedó así Y por último Y el más importante Y el que me da mucho gusto Comentarles Es que El Inter de Milán Le gana Cruelmente A Zazuelo Pero cruelmente Porque es 7 a 0 Bravo Inter de Milán Bravo Y con goles De Icardi Tres golazos De Icardi Un gol De Kovacic Y Dos goles De este muchacho Que tiene un nombre De novela Este Pablo Daniel Osvaldo Y un gol De Ay perdón Es que ando Con dos Un gol De Guarín Exacto Un gol De este Entonces Es todo por hoy Por mi parte Y bueno Y ya para cerrar El último partido De la liga italiana Fue el partido Entre el Milan Entre el Parma Y el Milan Que el Milan Le ganó 5 a 4 En un partidazo De locos Porque fueron 9 goles De parte del Parma Fue el gol De Casano Ex Milan De Felipe De Luca Arelli Y un autogol Pero un señor Rosazo De De Siglio En el cual le toca A este Al portero del Milan Este Diego López Y Diego López Pensando en una cosa Se acerca la pelota Viene hacia el En vez de meterle el pie Le botas Dice que se lesiona Y se le mete La verdad fue un osazo Algo ridículo Y también comentar que Al Parma Le expulsaron Uno A uno Que es Felipe Y de parte del Milan Fue el gol de Bonaventura Uno de Keizuke Honda Dos goles De De este Menés Uno fue de penal Y el quinto gol Aunque es un poco sorprendente Fue del carnicero Nesjen de Jong El holandés Y también al Milan Le expulsaron A uno O sea 10 contra 10 La verdad fue un partido De locos Fue lo mejor De la jornada Con esto se cerró La jornada italiana Y recuerden que mañana Vamos a tener El último Para que se cierre La jornada completa Porque este fue El que cerró El de la jornada Así que cuídense Bye Aparte del Hoffenheim Un golecito De Modeste Y del Wolfsburgo Un golecito De este croata Olic Hubo una expulsión Al Wolfsburgo Se la aplicaron Y fue Nuestro querido Gilagodi Muy bien Muy bien ¡Gracias!